Hola muy buenas espero que estén muy bien, hoy les vengo a tocar un tema que es para ti ser un gamer o cual es su verdadero significado Bien, para mi ser un gamer es ese que de verdad ama los videojuegos sin distinción de consolas y respeta los gustos de los demás El que no rechaza ningún juego sin importar sus años o gráficos Alguien que siempre está tratando de aprender cosas sobre su pasatiempo y sobre todo mejorar sus habilidades Sin fanatismo ninguno me refiero a esos llamados fanboys que eso se pasan diciendo y peleando que si Sony es mejor que Nintendo o Xbox Defendiendo a muerte X o Y consolas como si Sony, Nintendo o Microsoft les pagaran por defenderlo Que en realidad no le dan ni siquiera un centavo Lo importante de todo esto es disfrutar y pasarla bien con las amistades Yo creo que si quitaran los exclusivos de las consolas no hubiera tanta guerra como lo está viendo ahora mismo Claro me refiero a guerra de consolas que si Play es mejor que Xbox, Xbox es mejor que Play, etc Yo no tengo fanatismo con ningún tipo de consola No soy fanboy de Xbox o de Playstation He tenido ambas consolas y las dos realmente me encantan Primero tuve la Xbox One, luego lo cambié varios meses después por la Playstation 4 para ver que diferencias tenían Luego esa Playstation 4 que tuve me salió malita, le botaba el disco solo, el CD Entonces vuelvo y la cambio por el Xbox One y varios meses después regreso de nuevo para Playstation 4 ¿Por qué me mudé para Playstation 4 nuevamente? Por las amistades ¿Pienso cambiar el Playstation 4 nuevamente por el Xbox One? Yo creo que no porque ya tengo bastantes cosas compradas en la Playstation 4 Y por ahora supongo que no Bueno si estás de acuerdo conmigo sobre lo que opino que es ser un gamer Dale like al video Si tienes otra opinión diferente y piensas diferente a mí Coméntalo, dejalo abajo en la cajita de comentarios Hasta aquí dejo el video y nos vemos Hasta la próxima